En la labor continua se encuentran tantos aspectos negativos como positivos y en el caso de la Defensoría del Televidente no hay excepción. Se presentan quejas, pero también felicitaciones. Las peticiones, quejas y reclamos siempre son atendidas y tenidas en cuenta, esto con el fin de mejorar y trabajar día a día por quienes hacen posible la existencia de este medio masivo de comunicación que son las audiencias. Realmente la idea es con el Defensor del Televidente no solamente aprovecharlo para mandar quejas, que nos parece digamos es el último recurso que se debe utilizar. La idea es participar activamente de los programas que organiza la Defensoría opinando, enviando sugerencias, comentarios, su punto de vista. Es decir, convirtiéndose realmente en un ciudadano participativo e interactuante frente a los temas propuestos. Y sobre todo contándole al espacio de la Defensoría del Televidente cómo ven la televisión. La función que tiene la vocera del Televidente pues es escuchar y transmitir a través del canal todas las inquietudes de los televidentes respecto a los diferentes escenarios que se manejan dentro de la televisión pública. Nosotros como televidentes debemos tener un representante que ayude con eso, para que nuestros hijos no tengan que ver contenido, pues como digo, pesado en televisión ni nada de esas cosas. Procurar que los programas que se dan en televisión cumplan con las normas y que de pronto no vayan a vulnerar los derechos de las personas, de los televidentes. Sí, la persona son los que están sacando la cara por el ciudadano. Pues es como darle la voz a los televidentes y pues presentar algunas quejas u opiniones frente a los programas de televisión de Colombia. Pero no existe nada más satisfactorio que saber que las cosas se hacen bien. Y muestra de esto son las felicitaciones que también se reciben, donde se hace un reconocimiento al esfuerzo continuo por hacer una mejor televisión pública. Creo que el papel que tienen los medios de comunicación en general y más la televisión y la televisión pública es desarrollar contenidos que eduquen, contenidos que lleguen mucho más allá del entretenimiento. Y por eso Canal Capital tiene un enfoque de eduentretenimiento, donde a través de contenidos cortos que circulan a lo largo de nuestra parrilla de programación, queremos darle un mensaje a la ciudadanía en temas ciudadanos. Trabajamos temas que involucran a los peatones, la prevención del embarazo en la adolescencia y diversos temas que permiten llevar un mensaje e inspirar un poco, llevar una semillita a los televidentes que ven nuestros programas. Yo creo que la educación es un tema que tiene que ser transversal a los medios de comunicación. Si bien todos los contenidos que tenemos que desarrollar y desde el diseño y el desarrollo de los contenidos se tienen que pensar en contenidos que eduquen, que formen, que lleven un mensaje a nuestros televidentes. Ese es uno de los principales objetivos de nuestro canal. Pues se preocupan por lo que dan, por lo que presentan en los programas y los critican y pues me imagino yo que ellos a su vez harán corrección. Siento que además los canales nacionales le están dando bastante importancia a la participación ciudadana. Siento que los demás están como más enfocados a lo que son los entes populares más políticos como tal. No, para mí los programas de opinión muchas veces son disfrazados, a ver, sacan, para mi concepto, sacan lo que le conviene al canal sacar al aire. Los medios de televisión, a mi experiencia, no brindan las herramientas necesarias para que la sociedad esté más informada y realmente sea una sociedad como que ejerza mecanismos de control contra los actos de gobierno, que eso enredica el poder. Televidentes que nos siguen desde diversas partes del mundo gracias a la apuesta transmedia que hace en la actualidad la televisión pública como canal capital, permiten conocer cuáles son estos contenidos y formatos que resultan de interés y agrado para algunas audiencias. Sin embargo, la publicidad que solo le apunta a ganar consumidores, porque ese es su objetivo, para eso está, pues sí me parece que necesita tener siempre ese visor, ese visor que le dice, mira, sí, vas a captar consumidores, pero ten en cuenta que tenemos que respetar los derechos de los niños y no mandar mensajes que van en contra de todo esto que trabajamos para que ellos sean solidarios, respeten la diversidad, sean incluyentes. No nos podemos todos como del mismo equipo, incluida la publicidad. La Defensoría del Televidente siempre estará dispuesta a responder, conocer y aclarar todas las sugerencias e inquietudes que se generan por parte de los televidentes. Así que la invitación es para que ustedes participen y nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico Hasta la próxima semana.